Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Ángela Romero y hoy les voy a presentar la All New H6 Híbrida. Esta es una camioneta del tipo Strong Hybrid, para que sepan dentro del mundo de los híbridos hay diferentes tipos de híbridos. Tenemos los autos Mild Hybrid, los Strong Hybrid y los híbridos enchufables. Los Mild Hybrid son los vehículos que combinan un motor a combustión con una válvula eléctrica. Strong Hybrid, que es el tipo de vehículo que es nuestra All New H6, combina dos motores, el motor eléctrico y el motor a combustión. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que el motor eléctrico esté recargado y encendido, no vas a utilizar el motor a combustión, lo cual te permite ahorrar muchísimo combustible y además tener mayor autonomía con tu vehículo. ¿Cómo es que se recarga el motor eléctrico? Se recarga cada vez que frenas o cada vez que apagas y enciendes la unidad. Cuando tú prendas el auto, vas a ver en la pantalla, en el panel principal, te va a indicar si es que el motor eléctrico está cargado al 100% o si es que es necesario que se recargue. Si es necesario que se recargue, el motor a combustión se va a prender y le va a dar esta recarga que necesita. Una vez que el motor eléctrico esté cargado al 100%, el motor a combustión deja de funcionar y solamente va a estar funcionando el motor eléctrico, con lo cual, como les decía, les permite ahorrar muchísimo combustible. Finalmente, existen también los vehículos híbridos enchufables que son necesarios conectarles a un punto de luz eléctrica. En este caso, nuestra All-New H6, como les comento, es un vehículo Strong Hybrid auto recargable. ¿Qué diferencias hay entre la All-New H6 híbrida y la versión a gasolina? Lo primero que podemos ver es la parrilla delantera. Es una parrilla totalmente distinta a la versión gasolina. En la parte interna vamos a ver también algunos detalles diferentes en términos de diseño, un poco más sofisticado, un poco más clásico y además también contamos con algunos adicionales en el equipamiento. Por ejemplo, la All-New H6 híbrida cuenta con la posibilidad de abrir la maletera de manera manos libres. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a tener que manipular la maletera, presionar ningún botón ni nada por el estilo. Simplemente pasas el pie por debajo de la parte posterior del puera de choque y se va a abrir de manera automática. Lo mismo haces para poderla cerrar. Además, también cuenta con sistemas de seguridad mucho más completos, de seguridad tanto activa como pasiva y la experiencia de conducción es totalmente distinta porque al poder utilizar un motor eléctrico esto va a hacer que la experiencia sonora dentro del habitáculo sea otra de la que normalmente estás acostumbrado. No vas a escuchar el motor a combustión, vas a poder disfrutar mejor de la conversación con tus pasajeros, amigos, familia e incluso el sistema de sonido de tu música. Bueno, ya estamos dentro de la All-New H6 híbrida y les cuento sobre los interiores de este vehículo. Contamos con un timón multifunción bastante cómodo. Tenemos tres pantallas digitales, el panel de instrumentos que vemos aquí, que es de más de 10 pulgadas, el Head-Up Display que se proyecta en la luna y con lo cual podemos tener información importante mientras manejamos como los límites de velocidad, si hay algún auto en nuestro punto ciego. Todo eso lo ve el conductor a la altura de su visión en el Head-Up Display. Y además tenemos aquí la pantalla Touchscreen que como pueden ver es bastante amplia que tiene conexión con Apple CarPlay, Android Auto y además también nos permite ver la cámara 360 que es uno de los beneficios también de este auto. Esta es nuestra cámara 360, como pueden ver vemos literal todo alrededor del auto, incluso podemos ver diferentes tipos de ángulos, no podemos ver la parte frontal, la parte trasera, los costados para poder estar totalmente seguros de que cuando estemos estacionándonos o ingresando a un estacionamiento de repente un poco estrecho no vayamos a dañar ninguna parte de nuestro vehículo. Además también contamos con el sistema de estacionamiento autónomo que de hecho es uno de los beneficios que tiene HAVAL para todo el portafolio de nuestros productos. Este es un sistema con el cual el auto se estaciona literal de manera sola y no tenemos que presionar ni tocar el timón, ni pisar el freno, ni el acelerador. Realmente es una tecnología totalmente nueva y única de nuestra marca. Además contamos con la perilla para el cambio de marchas. Esto reemplaza la palanca de cambios normal, entonces nos da un diseño muchísimo más clásico, más minimalista y además nos quita un poco la incomodidad tener algo acá adicional. Y también se nos permite poder tener nuestras bebidas o lentes de sol en esta zona. Tenemos el cargador inalámbrico también que funciona con smartphones que soportan esta tecnología. Tenemos el apoyabrazos también con espacio adicional para poder guardar lo que necesitemos. El panel, esta distribución también es bastante distinta porque te da otro nivel en la parte inferior para poder poner de repente alguna casaca, cartera, maletín que sea necesario. Y además también contamos con el sunroof panorámico que lo tenemos aquí arriba. Podemos incluso abrirlo y tener un poco de brisa del día a día. Y las terminaciones son super premium en cuero. De verdad que los acabados de esta camioneta nos han sorprendido incluso a nosotros mismos. El sistema de sonido también es bastante potente. Y finalmente contamos también con autohaul y el freno de manera electrónica. Además también en sistemas de seguridad contamos con el sistema de punto ciego, con el monitoreo de tráfico cruzado. También esta camioneta te permite que tengas la facilidad de poder prevenir si es que hubiera algún tipo de choque. Tiene el freno de emergencia para peatones y también para vehículos. Entonces realmente es una camioneta que no solamente se preocupa en la eficiencia dado que es de tecnología híbrida, sino también se preocupa en la seguridad de las personas que vayan dentro, en el confort y sobre todo que disfruten de la mejor tecnología. Algo nuevo que tenemos en este vehículo es que nosotros podemos ir monitoreando cómo es que realmente el motor eléctrico está funcionando en nuestro vehículo. Entonces aquí por ejemplo podemos ver las estadísticas de energía. Entonces bueno, este es un vehículo nuevo en el que estamos el día de hoy, entonces se ve que el kilometraje es 0-0. Pero una vez que empieces a utilizar la camioneta vas a ver cuánto kilometraje estás recorriendo, cuánto de ese kilometraje realmente estás reciclando energía, cuánto es el consumo medio de energía eléctrica de tu unidad, dependiendo del uso y del tipo de manejo que le des, cuál es el consumo medio de combustible, la velocidad media y el tiempo de funcionamiento o de autonomía del motor eléctrico. Entonces son estadísticas que nos da la camioneta para poder saber cómo es que estamos realmente utilizando esta nueva tecnología sostenible en nuestro manejo del día a día. Bueno amigos de Mundo Tuerca, espero que les haya gustado la All New H6 híbrida. Los esperamos en todas nuestras tiendas a nivel nacional de la red Verco Center para que puedan verla en vivo, también la puedan probar y además pueden encontrar toda esta información e incluso más en nuestra página web javal.pe. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!